A donde vayas la pared presente, como vos pino que has llegado a su gente Esos colores desde la muerte, siempre es la buena y mala A donde no son los malas, me sigo porque te quiero Y me pago en el primer cielo, con la gente en la gente A donde vayas la pared presente, como vos pino que has llegado a su gente Esos colores desde la muerte, siempre es la buena y mala A donde vayas la pared presente, como vos pino que has llegado a su gente A donde vayas la pared presente, como vos pino que has llegado a su gente Esos colores desde la muerte, siempre es la buena y mala A donde vayas la pared presente, como vos pino que has llegado a su gente A donde vayas la pared presente, como vos pino que has llegado a su gente Esos colores desde la muerte, siempre es la buena y mala A donde vayas la pared presente, como vos pino que has llegado a su gente A donde vayas la pared presente, como vos pino que has llegado a su gente Esos colores desde la muerte, siempre es la buena y mala A donde vayas la pared presente, como vos pino que has llegado a su gente A donde vayas la pared presente, como vos pino que has llegado a su gente A donde vayas la pared presente, como vos pino que has llegado a su gente A donde vayas la pared presente, como vos pino que has llegado a su gente A donde vayas la pared presente, como vos pino que has llegado a su gente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!